Un partido bastante difícil, como siempre, un orgullo jugar Copa Davis y más como raqueta principal y estar en la posición de cerrar una serie, partido decisivo, primera vez en mi carrera y nada, aunque perdimos la serie, el equipo hizo un gran trabajo, un equipo sin Víctor Estrella, estuvimos a punto de ganarle a Brasil, un país que es bastante bueno y nada, hay que verlo del lado positivo, la nueva generación del equipo dominicano está al nivel de competir con cualquier país y nada, eso nos va a ayudar en el futuro. Cuando lo, que te puedo decir, los partidos a ese margen, cualquier punto hace la diferencia, 4-4 en el tercer set, ahí jugó dos puntos bastante buenos, me tiró dos winners, corriendo, yo cometí un error y ahí se fue, se fue el game y luego en el 5-4 sacó muy bien, no hacer nada y se terminó el partido, así es el tenis y nada, un poco decepcionado por no, por no pasar a, por no ceder ese punto pero al mismo tiempo hay que verlo del lado positivo que, que estuvimos bastante cerca y yo jugué bastante buen nivel este fin de semana y seguir mejorando. No, en esos momentos, eso es lo último que te pasa por la cabeza, bastante adrenalina, no estás pensando en cansancio, solo estás pensando en cómo ganar el próximo punto y no creo que haya sido un factor. Sí, o sea, trato de jugar agresivo en momentos clave, no siempre puedo, no siempre es positivo los resultados pero trato de, sí, de jugar agresivo y con el público fue increíble hoy, la verdad, el estadio no cabía la gente, que fue un ambiente increíble aquí en el Club Naco, la verdad, se sintió bastante, bastante bueno, nunca había vivido algo así con tanta gente, una atmósfera increíble y lo traté de usar en cada momento a mi favor y sí, él empezó, empezó jugando bastante bien, no, no me dio nada, yo comete algún error al principio y rápidamente me quebró y ganó su saque y ya de repente en cinco minutos ya iba a 3-0 y luego, o sea, traté de agarrar un poco de, de momentum pero, pero él siguió, él siguió estando ahí con mucha intensidad y luego en el 4-1 jugó bastante bien en la devolución y nada, dije, voy a prepararme mentalmente para el tercer set, ya no hay mucho que pueda hacer y eso fue lo que hice y empecé el tercer set bastante bien mentalmente y físicamente. ¿Por representando a Dominicana o...? Bueno, estoy en el equipo de Copa Davis y cuando haya un evento como los centroamericanos o panamericanos y ojalá la Olimpiada yo pueda, pueda representar el país, eso sería un sueño, la verdad. Gracias. 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 Gracias.